Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Tras el éxito que ha supuesto en Taquilla la franquicia de los Juegos del Hambre, ¿por qué no hacer una precuela? De esta manera se lo están planteando los directivos de los estudios Lionsgate, quienes se reunieron el pasado viernes para estudiar la posibilidad de desarrollar la historia mucho antes de que Katniss Everdeen revolucionase a los distintos distritos de la saga. Según ha señalado el directivo John Feldamer, desde los estudios están buscando activamente una manera de desarrollar una precuela y además están estudiando la posibilidad de una secuela. Según han afirmado, les gustaría seguir el ejemplo de Warner Bros con la saga Harry Potter, universo que será desarrollado pronto con animales fantásticos y dónde encontrarlos. Por ahora lo que sí es seguro es que la saga de Francis Lawrence regresará con los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 2 a finales de este año. Concretamente esta cinta protagonizada por Jennifer Lawrence verá la luz el próximo 20 de noviembre de 2015. Y no solo eso, sino que la película será remasterizada digitalmente para su lanzamiento en IMAX 3D.